En lugar de la rajada de James ayer diciendo tengo que pensar, tengo ofertas y en el club no ha sentado nada que confirme su continuidad y además lo que dicen desde dentro del Real Madrid es que no era el momento ni el lugar adecuado para hacer esta manifestación y lo que tienen claro es que no saldrá ni cedido ni traspasado del mercado invierno la rajada de James en Japón No, no jugó ni un minuto de los 120 de partida así que ayer no tocaba pero James decidió parar de zona mixta y contestar Bueno, yo creo que hoy nos un día para hablar de temas personales Pero el colombiano lo hizo La pregunta clara La respuesta y la cara también No, no te puedo asegurar eso El futuro de cada uno que cada uno diga lo que hiciera Pero el taller no era ni el momento ni el lugar Tengo esos siete días para poder pensar bien todo Te anunciaron una salida en cuestión de días Ese es el sentir de club y vestuario y aún así lejos de contenerse James aseguró tener ofertas Claro que sí tengo Tengo, pero bueno Yo creo que hay que estar tranquilos Yo deseo que esté aquí con nosotros muchos años después ya la decisión suele A veces no se dan todo como uno quiere Y lo que él quiere es jugar más y aunque no lo crean, no marcharse No, no, no Yo quiero quedarme Yo quiero ser Estoy me siendo feliz aquí Pero no de todo De ahí la bomba Es que la taza, marido No, no te puedo asegurar eso Y de ahí la convivencia Si uno quiere jugar más hay que pensar bien todo y poder buscar salidos